Viento abrazador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me fascina la palabra. Otra vez más, versículo 5. Y bueno, al unísono, a voz en cuello, a una sola voz, coque, virgen, kishbir, tibib. Verso 5 dice así. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Chishkulok, amados hermanos. Que van a recibir la palabra de Dios con fuertes aplausos. Que de gloria a Dios, voy a predicar. Entonces, perdón, pero si no hago así, ustedes están todos serios. Voy a hablar acerca de los cinco pecados relevantes, ¿por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra? Ahora voy a hablar sobre Sodoma y Gomorra. Que tomo la historia, y de eso voy a hablar en la noche mañana, de cuando... Porque era la única familia que temía a Dios. Entonces, primera lección. Dios, Dios, era justo delante de Dios. Y yo voy a hablar antes de que yo no había pensado en la noche, porque yo no había pensado en la noche mañana. Yo no había pensado en la noche mañana. Dios hizo llover, dice, fuego sobre estos dos pueblos. Dios, por su abundancia de pecado, merecían este castigo de Dios. Porque dice que Dios ama al pecador. Escuche bien esto, y si lo puede repetir conmigo mejor. Yo voy a decir, una, dos y tres, irishkibir, Dios ama al pecador. ¿Están listos? Uno, dos y tres. Dios ama al pecador. Pero aborrece el pecado, ya. Porque cuando, cuando bello, Dios ama al pecador. Dios, que jacto, ah, sí, Dios ama al pecador. Dios te ama a ti, pero te quieres sin el pecado. ¿ еstas caso? ¿ non hay simulose? ¿ c'hace or 해서? Y me dijo, no, 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 no. ¡Ay, tutis! ¡Ay, jeje! ¡Tas coge a venir! ¡Bonita el junelí, hombre! ¡Pare un modo musta! ¡Ya! ¡Sipela bonita la cacayic! ¡Pare un nojbad! ¡Su carita es carita de ángel! ¡Pero corazón de ratón! ¡Ya! ¡Igual Dios ama al pecador! ¡Nipa! ¡Gracias, mija! Parece que ahí no se puede. ¿Aquí ve? Aquí, gracias. Entonces, Chitáperi, Dios ama al pecador. ¡Pero el hecho de que el Evangelio sea gratis! El hecho de que el Evangelio no te cueste ni un centavo, no quiere decir que no valga nada porque no es gratis proveemos de repente no el evangelio es cosa seria ya dios caturina caturina coquinar que bueno cuando rincha tenía siendo como un ton de abil docena de veces no vim por radio y esto enrique hasta que apil se enrique celta que apil pero llegó en tiempos que se me sirve shock y mejor que ya que en el hombre para que más estuva a vez cuando cogea para el vecino arreglo un moral no haré che la hula una área de iris insuro no haré guau sin rico a revoir si malo pono juventud congo de negocio coquina oca 7, 8, 9, 10, 12 14 18 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 41 42 41 43 44 44 44 44 44 45 44 45 44 45 47 La gente dice, no, 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 no. ya gallina va ahora yo solo quiero que veamos los cinco pecados relevantes en Sodoma y Gomorra dice que había una maldad tremenda pero este bosquejo que me encontré habla de cinco pecados relevantes habían tres ciudades adjuntas es como decir Santa Cruz del Kiché Coco San Pedro Jocopilas Coco Chichicastenango Coco Lemoa Coco Pacité Coco Nicaj Tinimit y Chunaj Sodoma estaba el pueblo de Adma Soar y Cebolín tres Tinimit Shkilke Surkuban Lajun Shkilke Surkuban Po Sodoma Shkik Amchmirade por eso cuando Juan Junaj Santa Lucía la reforma que ve Guatemala ya que salajlok ya xerilalok su que aquí van mareros su que aquí van pandillas que caban chique cojuna la que chachulí no molesten porque soy de la mara salvatrucha eso pasó con Adma eso pasó con Soar eso pasó con Cebolín Ceboín los pueblos que estaban cerca empezaron a practicar el crimen que es 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 crimen Eso se llama Gatorod y no hay para ustedes. Así es que miren para acá. No, no hay para ustedes. 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 eso era el pecado de Sodoma y Gomorra Sal y Tomás de 15, 16 años se juntaban con hombres de 60, 70 años cada cuatro cada cuatro veces al año que de medio día de camino llegaban hasta ese valle ponían música empezaban a bailar empezaban a hacer lo que querían ya amat recuban suceder estos días un espíritu de adulterio ya no lo que querían los dos así que no lo harían no lo harían que no lo harían sino que no lo harían que no lo harían así que no le harían no puede ser mi abuelita no puede ser 68 un espíritu de adulterio no puede ser no puede ser ¿Cómo está la onda? No se entiende Chico, yo les estoy dando lo que me pidieron Antes no se sabía de sexo Cuando veis algo de sexo Ahora ya no se está bien Ahora todo el mundo sabe de sexo Cuando me coge con la chica A la medianoche a la una de la mañana Ahora ya no es así Ahora ya no es así de ocho años en la taca calab como quizá que ver papi compagó es mucha porque con quien con tus víctimas xícola ya pueden ser saquen fibra pilas y los estamos ahí con cara de chompe las vayas ya no se sabe cojo el chico verso una jugó al de ocho años ya mi hijo es tiempo que aprendas un poco que hablemos un poco de sexo muy bien muy bien papi que querés saber de sexo el niño sabía más que el papá la televisión las redes del internet su cambio es un suave tamu cojic un suave tamu banic mantener pero pero para maldición que cojo su cambio maldición cuantito chiquita que el pp internet en un agua con un clic de mouse a yo te abrió un mundo de pornografía ya mucho decir eso a chivar de coiso chiquita que aquí le echó a chivar de redes sociales busque kilo el riesgo ya eso fue el pecado de sodoma y gomorra y la orquilla dios escucha chiquita ni tal vez no estamos brincando de un ción tal vez moco corta perkin cojo por guanima jocan y matrán que no rica de la palabra de dios jocan y matrán cuban recibir de dios y jua de war con secta juic y el conflicto fluido mucha niña marcha tiro gesta cata juni hay dios suica caro el cata juni no era cosa suave ni fácil porque con el día ganó si la chibi y abe de cabecera mamari creó una comisión para que la gente ya de verdad de que esta tío no 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 y el gran con el alma más la que compre en la muerte sí que el baño que ya que no mostan que ya 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 que más que yo más que la que le chame lo chame 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 a las cinco de la mañana en punto coque a las cinco de la mañana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.